Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Bien, hoy vamos a conversar sobre visión emprendedora, visión emprendedora venezolana. En Venezuela también existen valores gerenciales de orden mundial, por eso aquí queremos exaltar esos valores. Hoy vamos a conversar sobre un emprendedor único, el número uno. Veamos. ¡Buenas tardes! Efectivamente, Renio Tolina, una de las figuras más importantes de la televisión mundial, que como venezolano fue sumamente innovador y también fue un creador de equipos. tuvo una visión extraordinaria que permitió que muchos venezolanos pensaran diferente, pensaran en progreso, que todos en Venezuela pudiéramos ser soñadores. Veamos ese sueño. Carlos, Carlos, ¿qué hay? Creo que es el momento para me gusta soñar. Me gusta soñar. Mira. Me gusta soñador, sentarme bajo el sol sin nada en qué pensar. sentir que la naturaleza pone su grandeza a mi disposición. disfrutar del sonido del viento, reír con la fuerza que lleva en los ríos que viajan contentos, sin la menor preocupación. ¡Buenas tardes! Mis sueños, mi mayor tesoro, me abren los caminos de la libertad. Me llevan a donde yo quiera sin pedirme nada, solo mi amistad. Me pasean por valles que aún hoy conservan su servidad. Me presentan amigos muy viejos que nunca supe valorar. Y soñando mis sueños me llevan por la vida a tarareando. ¡Chu, chu, chu, ru, 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 soy un gran soñador feliz! Renio Tolina otorgó a Venezuela la capacidad de soñar grandes proyectos. Creó una cultura de emprendimiento extraordinaria y creó equipos de trabajo, que son ejemplo todavía en la realización de la televisión en Venezuela. También construyó un diálogo con el país y anticipó el diálogo. La bidireccionalidad que actualmente tenemos tuvo un pensamiento premonitorio en este sentido. Veamos. Me siento sumamente satisfecho. Estoy contento. Me siento bien con la labor cumplida en dos años. Me siento bien en la forma como de verdad he logrado tener un diálogo con mi país durante todo este tiempo. Hoy, cuando digo mi país, quiero decir usted. Y este es un diálogo bajo un punto de vista eminentemente emocionado, sumamente curioso. Yo hablo y siento que muchas veces, no todas, muchas veces escucho el eco de su parte que dice estoy de acuerdo. Reino Tolina también pudo explorar nuevos campos. Fue un innovador en el sentido de utilizar, de aprovechar el potencial de la televisión. Y fue un maestro en este sentido que debemos estudiar. Escuchemos esto. La televisión no está siendo aprovechada al máximo. En el sentido de que la televisión tiene una gran influencia. Tiene un gran poder de influencia directa en cada persona. Siendo un medio de comunicación masivo, sin embargo, un medio muy personal. Yo estoy hablando con usted. Y cuando dije usted, no importa cuántas personas están en este momento reunidas. Cada quien sabe que es con una de ellas. Y así funciona la televisión. Es interesante también estudiar en Reino Tolina la capacidad de independencia y de pensamiento propio que utilizó para crear nuevos conceptos, nuevas formas de hacer televisión y nuevas formas también de hacer negocios. Veamos. En todo caso, en el momento de hoy, pues, tuve la oportunidad, quizás porque la televisión estaba comenzando y nadie sabía cuál iba a ser su trascendencia ni cuánta iba a ser su fuerza. Entonces, aprendí a manifestar mis pensamientos. Después pasó el tiempo. Y ya cuando en algunas oportunidades hubiesen querido frenar mis pensamientos, ya era tarde. Ya las posiciones estaban establecidas y estaban tomadas. Debo decir por otra parte también de que, no sé si por esa circunstancia o por cualquier otra, también lo cierto y justo es reconocer lo justo. Jamás, dentro de mi carrera, trató de imponerme otro pensamiento que no fuera el mío. Otra cosa muy importante en Reino Tolina es el concepto de servicio público. Pensamos que parte del éxito, buena parte del éxito de Reino Tolina, consistió en que aplicaba este concepto verdaderamente. Él funcionaba para los demás. Veamos esto. Piénselo bien y actúe correctamente. Respétese a sí mismo respetando las señales de tránsito. Y en nombre de todos, muchas gracias. Otro tema interesante que debemos modelar en Reino Tolina es el tema del emprendimiento. Lo fue. Él utilizó formas y alianzas con los medios de comunicación, siendo él el principal emprendedor de todos sus programas. Veamos a continuación esto. Amigos y amigos, encantado de saludarles como todas las semanas. Vamos a entretenerles. Tenemos un gran espectáculo para ustedes. Dentro de las actividades que realizó Reino Tolina, muchas veces tuvo que enfrentar dificultades. Algo que le ocurre a muchísimos emprendedores. Por eso, a veces se debate sobre si es necesario o primordial la simpatía versus el logro de los objetivos, la responsabilidad y la sinceridad. Veamos sus puntos de vista al respecto. El país merece mi absoluto y total respeto. Y no es una actitud por ganar simpatías porque ciertamente, y más de una vez lo he dicho, nunca he estado frente a una cámara para ganarme un concurso de simpatía. Al contrario, he arrastrado infinidad, no solo de antipatías, sino hasta de profundos y violentos odios por adoptar una actitud. He considerado que si yo tenía que ser responsable ante ustedes, primero que nada tenía que ser responsable ante una persona, que era yo mismo. Es una responsabilidad que he tratado de tener. Algunos dicen que con soberbia, yo simplemente digo con absoluta y total sinceridad. Y quizás tengan razón los primeros porque, caramba, no hay en la sinceridad algo de soberbia. Algo interesante también en la, vamos a llamarlo así, la filosofía empresarial de Renio Tolina, es la construcción de una escalera que permita los logros personales, familiares, y también una escalera que nos lleve a amar más al país. Y por eso organizó muchos programas relativos a este punto. Veamos. Yo siempre parto del principio de que no puede haber amor donde no hay admiración. Y el primer paso hacia el amor es la admiración en líneas generales. Incluso usted, señora, se enamora de su marido porque lo admiró primero. Y es más, muchas veces cuando cesa la admiración, cesa el respeto, cesa el amor. Son tres peldaños. Admiración, respeto, amor. Y cómo se va a amar al país si no se le respeta, y cómo se le va a respetar si no se le admira, y cómo se le va a admirar si no se le conoce. Y entonces, qué bueno que esos niñitos viajen y vean cómo es su país, y qué bella es Meli, y qué bella es Valera, y qué atenta es la gente por ahí, y qué amable es, y qué lindas son nuestras montañas. Mientras el país sea exaltado, más oportunidad hay porque se crea un clima de optimismo y de creatividad. Más oportunidad hay de ayudar al que está mal, ¿no? Porque se va a funcionar en base al amor, y no al odio. Porque por odio no progresa nadie. Por odio no hay progreso, el odio no puede ser base de progreso. Exactamente esa es mi filosofía, y esos son los motivos por los cuales yo disfruto tanto. Amigos, en esta ocasión saludo a ustedes en cualquier lugar del mundo donde ustedes se encuentren, desde un sitio de mágico esplendor. Me rodea la selva tropical venezolana. Voy a llevarles por la selva profunda del estado Bolívar, cuya superficie es aproximadamente dos veces y media la superficie de Inglaterra. Aquí, en el corazón de este enorme estado, el más extenso de Venezuela, está el Churún Merú, mundialmente conocido como el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo. Voy a llevarles hasta el propio pie de esta cascada, cuya brillante crin es once veces más alta que las Torres del Silencio. En términos internacionales, es más de tres veces la altura de la Torre Eiffel, o dos veces y media la altura del Empire State Building. Entretanto, la selva es nuestro muro. Un muro que puede ser hechizantemente bello. Y que es también la ciudad capital de las orquídeas, con razón la flor nacional venezolana. Estos son aspectos relevantes de eso que podemos llamar la filosofía de Reino Tolina. Pero también vamos a ver a continuación los aspectos prácticos como hombre de negocios, como vendedor extraordinario. Aquí en Gerencia para Todos consideramos que Reino Tolina puede dictar, con todos los logros que están registrados, una marca extraordinaria como vendedor. Es el decano de las ventas publicitarias. Veamos esto a continuación. Yo quiero en ese momento agradecer a 74, prácticamente 76, patrocinantes comerciales que tuvo el show de Reni, que tuvieron el show de Reni y Reni presenta en dos años. Fuji, una excelente película fotográfica que estuvieron con nosotros. Pampero, ¿se acuerdan de Pásame la Salsa? Viasa, una empresa que para mí tiene la importancia de que tiene, muy importante, tiene la bandera venezolana en el timón de cada avión, y nos representan en el mundo entero, donde quiera que vayan. Es una empresa muy importante. Ixenol, ¿lo recuerdan? Es un producto de belleza. Banco hipotecario de crédito urbano. Los pañales. Scuriti. Recuerdo que yo gozaba... poniéndole talco al bebé, agarrando las piernitas, y poniendo el pañal imaginariamente. Aceite El Dorado. Jabón Las Llaves. La mayonesa Mavesa. Me encantó haber colaborado con Mayonesa Mavesa a que sobrepasara sus expectativas de venta. Me encantó haber contribuido a crearles el problema de que no tenían frascos suficientes, porque la medida de las ventas sobrepasó la medida de sus expectaciones. Zapatos Keds, que siguen conmigo este año. Permítanme decir que, como primicia, de que el año que viene, ahora en enero saldrán unos nuevos zapatos que se llaman Reni Keds. Es un diseño sumamente bello. Hice un negocio con ellos para que usaran mi nombre en el calzado y permití que lo usaran porque es un calzado de una calidad excelente y es muy simpático y es muy bello el calzado. Y alguien me dijo, ves, ahora te van a pisotear tus enemigos. Yo diría, sí, pero van a tener que pagar primero para hacerlo. Son muy bellos los zapatos. Los Reni Keds. De acuerdo con las tendencias políticas, un gentío los va a usar. PINCO, ¿cuántos no hay que ahora caminan? PINCO, PITTSBURG. RENO, también contribuye mucho a que ellos estuvieran contentos y estándolo ellos, lo estaba yo. ALKA, SELSER. TODI y mis famosos hielitos en el TODI. RORI, que estuvo un tiempo conmigo. COLGATE, todavía está conmigo este año. MADAM JULIE, entre paréntesis, Cuchita, que también fue mi cliente. El dueño de MADAM JULIE es hermano del dueño de Cuchita, aunque son competidores feroces. Black Flag. BACARDI, excelente bebida alcohólica, que sin embargo fue la última bebida alcohólica que yo quise anunciar. DRULA, ¿recuerdan DRULA? Para adelgazar. CREMA DE ARROZ POLI, que además son amigos míos. OSTER. PINESOL. ADOBO COMPLETO. Buen ejemplo de alguien que comenzó preparándolo en su casa y lo vendía en una camioneta y hoy surte al país entero. AUTOSAN SINISIN. TEMPLEX. TEMPLEX, el aviso en vivo de TEMPLEX de este año, se ganó en Hueca y Puro de Oro como el mejor aviso en vivo en televisión. Me encanta que haya sido con nosotros. BREC. Bueno, todavía lo uso. Garantizo a ustedes que me lavé la cabeza con BREC esta mañana. DOÑANA. DOÑANA AREPA es para hacer arepas y yo sé que el museo anunciando harina pan decía yo hago las arepas y yo decía, yo no hago arepas, eso no es mi oficio, yo me las como y por eso que yo uso DOÑANA. Y era la eterna tomadera de pelo entre el museo y yo. ENVOPLAST, que era para empaquetar un papel magnífico, una cosa que uno sacaba en plástico y podía tapar las ollas. Es realmente práctico, cocinas americanas. el DRULA es para la piel y estoy corriendo y XENOL es para adelgazar. Y son de la misma fábrica, la misma casa. PARQUE CENTRAL y CENTRO SIMÓN BOLÍVAR me dieron especial satisfacción porque el presidente del Centro Simón Bolívar es persona de mi gran afecto personal, el doctor Gustavo Rodríguez Amengual. Y sé de su buena fe, y sé y me entusiasmó lo que él ha hecho, no sólo con Parque Central, que fue utilizar capital privado con aval del Centro Simón Bolívar en base a los terrenos mismos. O sea, un negocio, clarito, para fabricar aquello sin sacar dinero del tesoro público, sin sacrificar necesidades de otras partes del país. Y además, el Centro Simón Bolívar hizo interesantísimos documentales sobre figuras venezolanas destacando valores venezolanos. Eso es educar. Eso es asedible. Tan firmemente lo creo, que firmemente así lo he hecho durante muchos años. Targard, que por cierto, ya se me perdió la mía. Se me vienen perdiendo, menos mal que ahora es desechable. Vino Sansón, Reloje Citizen, Jukeri, Van, Wins, que era para lubricar y para proteger del óxido, para el dolor de estómago, era para de todo. Es, mejor dicho. Turrones el Almendro, Fórmula 33, Motocicletas Honda, Puerto Esmeralda, Dan, Enciclopedia Salvat, gocé mucho anunciándola porque leía cosas muy interesantes. Eso es contribuir a educar. La primera entidad de ahorro y préstamos. Pantalones Bert, que vamos a seguir juntos. Shelltox, Sangriole, La Cortina, vamos a seguir juntos. La Conauto, que me permitió hacer unos comerciales bellísimos de promoción del país. Sale el Cóndor, Con Cresa, el Banco Mercantil y Agrícola, Atlas, Yoka, la guía portuguesa, el germen de trigo Kretschmer, Rico Malt, los productos Nor Suiza, Indulac, con su producto además Reina del Campo, laboratorios fotográficos del Este, estupendos, trajes W, Centro Plaza, DS, sin ir muy lejos, trajes W, DS1, un repelente eléctrico, American Spray, la Proveduría Colegial, y ellos también el Shampoo Chris, que era aparte, otra participación, Diario El Nacional, Proveduría Colegial, ya la dije, el Diario 2001, la guía cívica, del elector, los productos F con su estupendo yogurt, Dr. Gaimon, por cierto, no hay, habrá un Dr. Gaimon natural por ahí, Régulo, por favor, gracias, Cannabis de Margarita, Oran Vit, Perrarina, el Hotel Tamanaco, los trajes de Montreal, y alguien se me está olvidando, pero bueno, toda esta gente tuvo algo en común, no solamente que no hay, ni un solo producto de esos, que no sea un buen producto, sino que, toda esta gente tiene en común, que cada vez que yo utilicé, el tiempo que ellos pagaban, para cuestiones de servicio público, jamás me lo reclamaron. ¿Qué queda de eso ahí? Me cabe como cosa muy satisfactoria. Bueno, como han podido ver, una clase de ventas, y también ventas con carácter de servicio social, que lo menciona en la última parte de esta sección. y por supuesto, algo importantísimo, en Reino Tolina, que debemos rescatar, es la de realizar, la visión de la felicidad, en el trabajo, los trabajos que, realmente nos llenen, y que sean útiles, al país. Veamos. Y, debo reconocer, que, para mí, es un placer especial. Bueno, Reino Tolina, visión de emprendimiento nacional, con carácter global. Este es nuestro primer programa, sobre esta visión empresarial de Reino Tolina. Por supuesto, vamos a compartir en las redes sociales, todas las opiniones que tienen que ver, con esta visión emprendedora de Venezuela. Y los invitamos, a nuestro próximo programa, donde podrán ver, la segunda parte, de este interesante programa. Esto es Gerencia para Todos. ¡Gracias por ver el video!